Juan de Dios Pantoja se pelea contra Cecia Loaiza y Kimberly Loaiza está muy enojada ¿Qué está sucediendo y cuáles son las actualizaciones en este video? Familia, espero que la estén pasando increíble Oigan, venimos con más actualizaciones, con más cosas que han estado sucediendo en estas últimas horas Juan de Dios acaba de pelear con Cecia Loaiza Y bueno, han surgido algunas cosas que obviamente ya les voy a ir contando Para ir recapitulando un poco lo que estuvo pasando Es que les contaba en mi video anterior que supuestamente Carol Castro había publicado unos estados en Facebook Como diciéndole a Kimberly, quiero hablar contigo, fuiste mi mejor amiga Pero según Carol, este no es su Facebook Y a pesar de que tiene más de 300 mil seguidores Ella dice que no lo maneja, entonces bueno, no sabemos quién lo maneja El punto es que Carol Castro no escribió esos estados que yo les estaba contando en mi video anterior Quien sí puso un tweet que fue bastante polémico Y que yo siento que la gente no le ha puesto tanta atención Fue el que puso Eli Blancarte Que en su momento fue una persona más que allegada a la relación de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Sabíamos que tenía una relación de amistad bastante bonita y grande con Kim Pero luego sucedió algo que nunca supimos que fue exactamente Simplemente se separaron Pero bueno, Eli Blancarte hace unas horas puso un tweet que decía lo siguiente Todo a su tiempo Y para no caer en el error de la vez pasada Justamente me encontré con su Facebook Que tiene más de 255 mil seguidores Ahora, no sé si este es su Facebook real No sé cómo comprobarlo Pero todos los links mandan a sus redes oficiales Entonces, no sé si es su Facebook original o no Esto lo advierto para que no pase lo del video anterior Que Carol luego salió a decir que no era su Facebook Pero bueno, el punto es que Hay un Facebook de Eli Blancarte Pareciera casi que sí es el de ella Y justamente en ese Facebook Aparte del tweet que les acabo de leer Que sí es de Eli En Facebook puso lo siguiente Para lo que necesites estoy, mi niña Te hice la promesa de que estaría para ti siempre Y así será Eres fuerte Alguien le comenta Ve a verla, please A lo que Eli responde Yo quiero ir a verla Pero no sé si sea el momento adecuado No quiero incomodarla Pero quiero saber que está bien Entonces, como les digo No hay forma de comprobar si este es o no el Facebook de Eli A menos de que ella misma salga a decir Y confirmar si ella puso este estado en Facebook El tweet sí O sea, de que Eli puso todo a su tiempo Obviamente sabemos que está haciendo referencia a esta situación Y mucha gente estaba tomándolo como de que Eli sabe cosas Que probablemente ella como estuvo tan cerca de la relación Llegó a ver Y bueno, sabe cosas que no todos sabemos La supuesta amante ¿Qué ha sucedido con ella? Y es que hay actualización Recordemos que estuvieron filtrándose algunas chats Que supuestamente había tenido ella con Juan de Dios Pantoja Que provenían de una cuenta de TikTok falsa Ya Juan de Dios Pantoja también salió a confirmar que eran falsos Justo yo les contaba en mi video anterior Que sí, eran falsos Que era una cuenta de TikTok Que se estaba haciendo pasar por la cuenta oficial De la chica del amante Digamos, para llamarla de alguna forma Lo que sucede es que ella subió un estado Ahora sí que a su TikTok oficial En el que ella aseguraba Que ella también había sido engañada De hecho, ella decía que muy pronto va a hablar Y que va a dar su versión Pero hasta que se sienta un poquito feliz Pero bueno Por mientras ella dijo que no quería caer en provocaciones Lo que a mí me llamó la atención Es que ella asegura Que ella también fue engañada ¿En qué situación? ¿En qué sentido? ¿Qué nos irá a decir? Vamos a tener que esperar un poco A que ella pues salga a dar su versión Dijo eso, lo borró Y luego eso sí Empezó a subir unos TikToks Como mandándole indirectas A Juan de Dios Pantoja En uno estaba utilizando un gorro Haciendo referencia a Juan de Dios Pantoja Esto era súper obvio Y de hecho vean como la gente en los comentarios Se dio cuenta de que sí Este es el gorro de Juan de Dios Pantoja Le están enviando indirecta Luego en el otro TikTok que subió Que de hecho fue el último Estaba usando este gorro Obviamente casi que haciendo pues Referencia a los gorritos estos Que usa Juan de Dios Pantoja En algunas ocasiones Entonces la gente ya también Se está yendo en su contra Por usar toda esta situación Como les digo Bien información De todas partes Esto está aceleradísimo Y de hecho Cada vez sale más cosas Y más información Por eso estoy aquí contándoles Cada punto y cada actualización Que vamos teniendo Pero bueno Con la chica Con la amante Esta es la situación Que está sucediendo No ha vuelto a decir nada Tan puntual Pero cuando lo vaya a decir Pues obviamente por acá Les voy a estar informando Me percaté en Twitter Que supuestamente hubo un error Entre Juan de Dios Pantoja Y Kimberly Loaiza Y es que todavía sigue Como que la premisa De que esto podría ser Armado y marketing A pesar de que los chicos Siguen repitiendo Mil veces que no Que esto es real La cosa es que alguien Se percató que Mientras ellos estaban Posteando los tweets En los que Juan de Dios Y Kimberly se respondían Hubo un error Y Juan de Dios lanzó Primero un tweet Que tenía que lanzar después Entonces Como que si ya todo Estaba armado Se salió este tweet Que no tenía que salir Y Juan de Dios Lo terminó eliminando Para que no se viera Pues obviamente Que habían fallado Pero era este tweet Que decía Ya es muy infantil Dejar de seguir por coraje ¿No? A lo que Kimberly decía No es coraje Es decepción Y eso es peor Pero supuestamente La gente dice Que este lo terminó eliminando Porque lo lanzó antes O lo lanzó después Y obviamente no iba Como con el orden lógico Cronológico Y la gente se va a dar cuenta Que esto estaba armado Pero bueno familia Antes de continuar Recuerden que tenemos Nuestra dinámica activa Si en este momento Me van a seguir A mi Instagram Y me van a dar un mensaje De que ya lo hicieron Les voy a estar enviando Saluditos al final De cada video Ustedes van a salir Literal en mis videos Entonces vayan a seguirme A Instagram en este momento Y regresen al video Me avisan cuando ya lo hicieron Para poder saludarlos ¿Va? Juan de Dios Pantoja Se super pelea Con Césia Loaiza En Twitter ¿Qué es lo que está sucediendo? Resulta ser Que Césia Loaiza Para contextualizarlos Es la prima Y me atrevería a decir Que una de las mejores amigas De Kimberly Loaiza La conoce Y casi que vive con ella Resulta que Césia Le estuvo lanzando Unos tweets Super en contra De Juan de Dios Pantoja Vamos a leer Que es lo que ella estaba diciendo Ella no merece tus lágrimas Lo bueno Que lo de ella Será un momento Y tu miseria Será para toda la vida ¿Te dolió verdad? No es para menos Yo también estuviera así Si hubiera perdido La mejor de mi vida Por cagarla así A lo que Juan de Dios Pantoja No se quiso quedar callado Y salió y arremete Contra ella Otra que se quiere colgar De la situación Yo ya reconocí mi error Por aquí Pero quien merece Mis explicaciones Y mis disculpas Es Kim Yo puedo hacer todo lo peor Pero jamás le tiraría A la mujer de mi vida La amo Y la amaré hasta mi último día En esta tierra A lo que Césia No se quiso quedar callada Tampoco Y salió y le dijo Si me quisiera colgar Hiciera un video Mostrando las pruebas De que te ves con ella Desde hace unos meses Pero mejor Dejaré la vida Haga lo suyo Que conste que yo hago esto Por defender a mi prima Y tu lo haces Porque no quieres reconocer tu error Lo peor es que Él cree que se ve bien Tirándole a la mamá De sus hijos Y burlándose De la situación Entonces Este fue el encontronazo Que acaban de tener Hace tan solo unos minutos Cuando Dios Pantoja Y Césia Loaiza ¿Qué opino yo? No sé Este tipo de peleas Entre ellos No sé por qué me hace pensar Que todo es medio fake Pero podría ser muy real Ellos lo siguen sosteniendo O sea Ellos juran y rejuran Y Kimberly Juan de Dios Ya salieron a decir Esto no es marketing Esto es verdad ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan a este momento? Lo que sí es que Juan de Dios Hasta en Instagram Anda activo Y recién subió una publicación Una fotografía Donde sale Kimberly Loaiza Y él dice Quiero regresar A los tiempos Del tour Y obviamente Hay muchos comentarios Gente apoyándolo Gente que está en contra Y justamente por eso Luego Juan de Dios Subió una serie de historias Diciendo lo siguiente Subí fotos Claro que me duele Y me siento arrepentido Que suba fotos No significa que no me importe Solo que si me enfoco Solo en la polémica Me voy a hundir en depresión Tengo que salir adelante Y hacer mejor las cosas Y luego publica Este comentario que dice Juan sal a hablar con Kim Que todo es parte de una broma Porfa A lo que Juan dice Me dan risa Los que piensan que es broma O sea Como le digo A pesar de que muchos Seguimos pensando Que esto puede ser un poco montado Juan de Dios Pantoja Sigue diciendo Y asegurando Y aferrado Como ya los boletos De Taylor Swift Que nunca pude conseguir Que esto no es broma Entonces Yo no sé gente Es que Mejor ustedes comenten Ustedes son los expertos Vayan a comentar en este momento Pero bueno Luego de esto Juan de Dios Pantoja Dice también Es obvio Tengo que seguir con mi vida Aunque en el fondo Sé que viviré arrepentido Hasta el día de mi muerte Sé que ningún perdón Será suficiente Para reparar el daño Que le he hecho a Kim Y eso me duele más De lo que creen Perdonenme si los decepcioné Me dejé llevar Ahora solo me toca asumir Las consecuencias De mis actos El tiempo no lo puedo regresar Pero si puedo ser mejor En el presente Y eso haré Y es que bueno Por otro lado Ya Kimberly Loaiza No ha vuelto a decir Nada más puntual Recuerden que en el video anterior Les conté que Kimberly Se despedía de redes sociales Los detalles están Todos en mi video Pero fue lo último Que ella puso O sea Literalmente Como que Ella lo escribió Pero si ha estado activa En Twitter Y le estuvo dando like A estos tweets Que les voy a leer Es una forma Como de Kim indirectear Lo que está sintiendo Kim le dio like A este tweet De Mariana Ávila De YOLO Que dice Si los hombres Vieran como las chicas Pasan toda la noche Llorando Lo pensarían dos veces Al serle infieles No entiendo neta Tanto hablabas de lealtad Y se te olvidó tenerla Con la persona Que ha estado contigo Desde el inicio Y luego también le dio like A este tweet No te conformes Con lo básico Mereces más Y lo sabes Entonces bueno Esto está muy fuerte Kim Loaiza Lo había puesto En su biografía Entonces como que lo quitó Como para decir Yo ya no manejo A Juan de Dios No sé Esto como les decía Es lo mismo Que lo de Cecia Me hace pensar Que están jugando Y que ellos Han de estar riendo De toda la situación Pero por otro lado Pienso Y si si es verdad Y si siempre si Oigan Tenemos grupo exclusivo En mi Instagram Se pueden unir Literalmente gratis O sea solo tienen que ir A mi perfil Y cliquear ahí Donde dice Chismecito con tío José Y ahí yo estoy hablando Con ustedes Y estamos literalmente En tiempo real Opinando Les pedí que me dieran Su opinión De lo que había pasado Con Cecia Y lo de Eli Y muchos me estuvieron Comentando Y me dieron Sus puntos de opinión Jackie me dice Cecia es una chingona Yo estaría como ella Si le hubieran hecho Eso a mi prima Pues yo creo Que no es marketing Porque Juan está diciendo Que le dan risa A las personas Que dicen que es broma Es muy cierto Que Juan de Dios Nunca ha sabido Manejar los problemas Es una persona inmadura Muy bien dicho Por Cecia Pobre Kim No se merecía eso Entonces bueno La gente está de acuerdo Que Cecia Salga con capa y espada A defender a su prima Y su mejor amiga Kimberly Loaiza Ustedes están de acuerdo También con eso Recuerden seguirme Para que estén al tanto De todo Y mientras ustedes Van a dejar sus comentarios Yo les voy a enviar Saluditos A las personas Que ya me fueron A seguir a Instagram Que son Santiago Ailin Marlin Reiche Y Emilia Gente hermosa Muchísimas gracias Yo me voy a trabajar Rapidísimo Para mantenerlos al tanto Recuerden suscribirse Para que no se pierdan Ningún video Compartan el video Con sus amics Y así para que entiendan El chismecito Y bueno Nos vemos muy pronto En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!